Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 7 al 12. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante Él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaca hoy tu alma y corazón. Amén.